Nadie nos ha enseñado a estudiar y, sin embargo, el sistema educativo está lleno de exámenes. Es por eso que hoy quiero compartir contigo tres técnicas, tres técnicas de estudio, tres sistemas que te permitirán memorizar muchísimo más rápido la información, retenerla y comprender todo aquello que estás estudiando. Muy buenas, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial. Y es que en el día de hoy quiero compartir contigo tres técnicas que te pueden ayudar muchísimo a la hora de estudiar. Tres sistemas que te van a permitir estudiar y memorizar la información de una forma mucho más rápida y eficaz, ya sea para un examen, para un test, para una prueba, para lo que tengas. Estas técnicas te van a ayudar muchísimo. Así que, vamos a ello. La primera técnica que quiero compartir contigo para que memorices mucho más rápido la información es la del Active Recall. Esta técnica consiste en estudiar el temario, ¿vale? Primero estudias el temario, todo aquello que tienes que memorizar y luego, una vez ya lo tienes memorizado dentro de ti, coges un papel en blanco e intentas recordar todo aquello que has aprendido, todo aquello que has memorizado, pero sin mirar los apuntes, evidentemente. Sin mirar los apuntes, ¿vale? ¿Por qué es tan interesante esta técnica? Porque requiere mucho esfuerzo mental, porque requiere mucha implicación, mucha energía de ti. Y cuanto más esfuerzo tengas que hacer, tu cerebro mejor recordará la información. Por eso, esta técnica, la del Active Recall, es tan y tan potente y a mí personalmente me ha servido muchísimo. Consiste básicamente, como digo, en estudiar la información y una vez ya la tienes integrada dentro de ti, coges una hoja en blanco y tratas de apuntar todo aquello que ya has memorizado, que tienes memorizado. Tratas de recordar todo aquello que ya sabes, ¿de acuerdo? Y esta técnica me parece imprescindible y súper, súper potente. La segunda técnica que quiero compartir contigo para que puedas memorizar mucho más rápido la información es la de los flashcards. ¿Qué es esto? Son básicamente tarjetas, ¿de acuerdo? Tú coges una tarjeta o un trozo de papel y por delante de la tarjeta pones la pregunta y por detrás la respuesta. Entonces, cuando tú cojas una de estas tarjetitas, leerás la pregunta, ¿de acuerdo? Leerás la pregunta y mentalmente responderás la pregunta, la contestarás. Y luego, una vez ya la hayas respondido, le darás la vuelta a la tarjeta y podrás revisar, podrás revisar si lo has dicho bien, si has respondido bien a esa pregunta o no has respondido bien. Y esto, esta técnica de los flashcards, de las tarjetas, es hiperpotente porque si te equivocas, te darás cuenta al momento. Por lo tanto, aprenderás mucho más rápido. Y si lo has acertado, genial, continúas con la siguiente tarjeta y otra pregunta y otra y otra. Y así es una forma súper divertida de aprender y que además te permite memorizar mucho más rápido y mucho mejor la información. Y esa técnica también te va a ayudar mucho a prepararte para tus exámenes. Así que yo te recomiendo muchísimo. En mi etapa de bachillerato y la ESO, yo la utilicé muchísimo. Y me funciona un montón, como te digo. Y la tercera técnica que quiero compartir contigo para que memorices mucho más rápido la información es la de los mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Bueno, los mapas mentales son parecidos a los esquemas, pero con unos puntos algo distintos, ¿de acuerdo? Los mapas mentales consisten en que en el centro, en el centro del papel, de la hoja, ponemos el concepto, ponemos un concepto, ponemos una palabra, la palabra clave, la palabra que define todo, ¿vale? En el centro ponemos el concepto. Y de este mismo concepto nacen unas ramas, nacen unas ramas que son ideas relacionadas con el concepto, con el concepto principal. Y los mapas mentales son súper, súper interesantes porque son muy visuales. Son muy visuales y facilitan mucho a tu cerebro a la hora de estudiar, a la hora de memorizar. Por lo tanto, yo te recomiendo muchísimo que en vez de hacer esquemas, resúmenes, todo con letras, etc., lo hagas con mapas mentales. Esta técnica es súper, súper potente porque además, con un solo vistazo, ¿vale? Tú tienes un mapa mental y con un solo vistazo ya tienes toda la información. Toda la información y encima de una forma súper, súper clara. Por lo que sinceramente te recomiendo muchísimo más que utilices mapas mentales en vez de resúmenes o esquemas. Así que estas son las tres técnicas que quería compartir contigo en el día de hoy. La primera, el Active Recall, es decir, intentar recordar lo estudiado sin mirar los apuntes. La segunda, las tarjetas, los flashcards, donde por delante pongo la pregunta y por detrás la respuesta. Y la última, la última técnica, los mapas mentales. Que de una idea principal aparecen conceptos relacionados con esta idea principal. Así que espero que te ayude muchísimo. Espero que te sirva en tu día a día para tus exámenes, para tus pruebas, ustedes, lo que sea. Seguro que sí. Si es así, dale un like a este vídeo. Suscríbete al canal que subimos vídeos y resúmenes todas las semanas. Y en el caso de que te apetezca formarte con nosotros, te voy a dejar aquí en el link de la descripción del vídeo un link en el que puedes acceder para aprender a leerte libros en menos de una hora. Tenemos una formación súper potente en la que te enseñamos a leerte libros en menos de una hora. Yo he aprendido, es una pasada, te va a encantar. Así que yo te recomiendo que entres. Échale un vistazo. Y lo dicho, espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Chao! Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Eres una persona especial que quiere aprender mucho más y quiero comentarte que tenemos una formación para ayudarte a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, multiplicando mucho más la comprensión y la tienes aquí abajo en el botón de ver más. Tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo está simplemente a un precio reducido de 11 euros durante 24 horas para que la puedas aprovechar, mejorar tu lectura y mejorar tu comprensión. Puse aquí abajo y aprovechalo. ¡Nos vemos!